Quiso ser escritora de niña y de adolescente casi que estudia puramente matemáticas, pero al final terminó siendo periodista. Escribe sentada en un sillón con la computadora apoyada en las piernas, balanceándose y muchas veces hasta canta en el proceso de creación. Puede estar investigando varias semanas, pero una vez que se sienta frente a la página en blanco, a Rosa Miriam Elizalde el texto le nace de una sola vez. Yo pensaba más en la literatura, como casi todos los adolescentes atormentados, escribía poemas que son ripios y escribía un poco de literatura. Y descubrí en la internet de mi generación que fue Somos Jóvenes y fue Juventud Rebelde, que ese era el tipo de periodismo, de literatura que yo quería hacer. Se graduó en 1989 y llegó a donde había soñado, el diario Juventud Rebelde. Su primer trabajo fue integrar el proyecto de los periodistas en el plan turquino. A ella le tocó ser corresponsal en Sierra Cristal, específicamente vivió en Zagua de Tánamo. Pero esa niña que quería contar historias de vida al regresar a La Habana encontró muchas de ellas, incluso algunas muy trágicas. Era la década del 90 y la ciudad sufría otra vez el tema de la prostitución. Rosa Miriam tenía solo 24 años cuando comenzó a hacer una serie de trabajos al respecto que serían publicados en Juventud Rebelde. Empecé en el año 90 a hacer esa serie de investigación, entrevistando a prostitutas, a través de una técnica que después descubrí que se llamaba en sociología de bola de nieve, que es entrevistar a conocidos de conocidos. Obviamente, llegar a 33 entrevistados fue muy difícil, me llevó mucho tiempo. Las últimas entrevistas las hice con mi hija, o sea, embarazada de mi hija, ya con el embarazo muy avanzado. Y después nació mi hija y tú sabes, en medio de un periodo especial, mi hija además empieza con una serie de problemas respiratorios a los tres meses de vida. Y estuvo ingresada 18 veces desde los tres meses hasta los dos años, con lo cual prácticamente todos los artículos que escribí sobre esa saga y algunos ensayos también que terminaron en libros, los escribí ahí en la sala de un hospital. Dice fue complejo, los trabajos causaron muchísima polémica, pero al mismo tiempo generó acciones que fueron a las causas del fenómeno. Fue su primer gran trabajo profesional, luego vendrían otros hasta ser columnista, editora, investigadora y hasta profesora auxiliar. Más de un medio conoce de su sapiencia, incluso de algunos ha sido hasta fundadora. Ha colaborado con Cuba Sí, Cuba Debate, La Jiriguilla y La Jornada de México. Hoy es la vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba y está al frente del proyecto Dominio Cuba. Ante la pregunta sobre qué debe caracterizar humanamente a un periodista, responde con estas certezas. Yo creo que sensibilidad frente a los problemas que les rodean. Es espíritu de aventura, de ver esto siempre algo como un descubrimiento, no como una cosa inercial, donde todos los días estás haciendo una nota. De deslumbrarte, de entender los problemas de los demás, de los otros. Rosa Miriam Elizalde nos ha contado sobre Fidel, sobre Hugo Chávez. Desde sus palabras vivimos el viaje del Papa Francisco a Cuba y con sus textos hemos analizado con más precisión las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por todo esto y más, hace unas jornadas le fue conferido el Premio Nacional de Periodismo José Martín por la obra de toda la vida. Y todavía no, yo no me lo creo. O sea, yo tengo conciencia, los premios son muy subjetivos, dependen mucho de determinadas cosas, los jurados, las percepciones que se tengan allí. La cantera era muy grande. Sí me ha hecho muy feliz ver la reacción de mis compañeros, de la gente, la cantidad de gente que me ha llamado, que me escribe, que pone un Facebook. Y una cosa que me dijo una amiga mía muy querida, que sentía que este era un premio a nuestra generación. Es la mamá de Alejandra quien sigue sus pasos como periodista. Pero sobre todas las cosas es una mujer que aún sueña con contar historias y la principal que ha sabido escribir es la suya propia. Que tal como se quiere en el buen periodismo, no le ha faltado ni le faltará espíritu de aventura, sensibilidad, audacia y compromiso con la verdad. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.